Ya da miedo salir a las calles con nuestras mascotas. Y sí, escuchó muy bien, porque en Bogotá se está presentando una ola de denuncias que relata el secuestro de nuestros peluditos. Pese a que se tipifica como hurto el robo de mascotas, hay quienes piden que se reconsidere esta medida, pues se trata de un ser vivo, se trata de nuestra familia. El caso más reciente es el de Aria. Una perrita de 9 años que se encontraba bajo el cuidado de personas de confianza cuando salió corriendo y, por desgracia, se chocó con la delincuencia capitalina. Esto sucedió en el sector de Cedritos, Usaquén. Y desafortunadamente, no todos los casos terminan en retorno de las mascotas. Según las cifras presentadas por el Gaula, hasta 14 animales de compañía pueden ser hurtados anualmente, pero solo el 35% de ellos cuenta con una denuncia formal. Y acá es donde actúa el crimen organizado, que por el desespero de los dueños los llaman y los extorsionan, jugando con la tranquilidad de los bogotanos.